Siete organizaciones se unen al apoyo a los estudiantes normalistas para decir no una vez más al cambio de carrera de magisterio. Y es que ellos han dicho que critican sobre todo que la ministra de Educación, Cintia del Águila, no haya esperado el fallo de la Corte Suprema de Justicia al ampararse en la Corte de Constitucionalidad. Nosotros pensamos en este momento que es imperante sí que las dos cortes den sus fallos definitivos a la brevedad. Creemos que el sistema educativo, tanto público como privado, tiene el derecho a saber qué es lo que va a hacer de aquí al año entrante. Básicamente, mantener la carrera de magisterio sería, como está hoy, sería la mejor alternativa. Nos preocupa también que se quiera dividir en dos fases la formación docente y el ejercicio docente. Nuestra propuesta es que el Estado, por medio de políticas que el gobierno tiene la obligación de lanzar, mantenga su posición como rector de la educación pública y como rector de la educación pública garantice el derecho a la educación a toda la población y que sea una educación accesible, de calidad y con significado y pertenencia cultural y local. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!